...de 2 a 2 de Kilo Choro, Choro Es el Choro Choro, Choro Choro Choro, Choro Un Fraganti Choro Choro Don se roban mi celular Desde el parque Guayaquil Chorazos saca choro, choro, choro me toca salir de la pista porque están cruzando varios saca sus manos, saca sus manos de mi bolsillo se roba mi celular, se roba mi celular es choro me ve mi celular, mi celular va adentro Así es toda la caminatura. Y eso lo eché.